Esta canción va a dedicar a mi amigo más especial y mejor maestro, mi padre Para papá, para papá, pa, pa, ya papá, mi papá Para papá, para papá, para papá, pa, pa, ya papá, mi papá, pa, 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 pa Desde que nací y mirado en el cielo, has estado aquí brindándome aliento Tu canina voz me vistió de consejos para distinguir lo malo y lo bueno Fuiste por los enteros siempre conmigo como el mejor maestro, padre y amigo Fuiste por los enteros siempre conmigo como el mejor maestro, padre y amigo Música El tiempo pasó y otro mundo estoy viendo Te he llamado dolor, rincones y engaños Pero siempre estás como mi compañero Para tu amistad no pasan dos años Sin cualquier edad no escuché tu consejo Admito mi error, cuanto me arrepiento No hay como pagar tus noches de desvelos En mi enfermedad guardián de mi lecho Fuiste por los enteros siempre conmigo como el mejor maestro